Música Casi una decena de puntos tiene el informe preparado por el Comité Técnico de Apoyo que generó la comisión que investiga las actuales políticas públicas del sector portuario y los roles de los organismos públicos vinculados al proceso. Una modalidad de trabajo que fue valorada por el presidente de la instancia, diputado Marcelo Díaz. Creo que es una modalidad que ha sido bien útil y bien pertinente para el trabajo de la comisión porque siempre planteamos que el propósito de esta comisión investigadora era poder concluir en una suerte de anteproyecto de ley general de puertos para Chile. Por tanto es clave que el resultado de esta comisión luego lo reciba el gobierno y ojalá lo convierta en ese proyecto de ley que es tan indispensable para actualizar. Toda nuestra normativa que dice relación con la dimensión logística portuaria, no solamente puertos. Las propuestas presentadas en la última sesión de la instancia se dividen en mejoras en la planificación, relaciones con la ciudad puerto, sostenibilidad integral y modernización laboral, logística y tecnológica. Sobre este último aspecto quedó en evidencia la necesidad de mejorar la inversión que se realiza en modernización digital, pues las empresas solo están invirtiendo menos del 5% en este ámbito. Así lo destacó el diputado Renzo Trisotti. Este es un tema que está siendo analizado, hoy día tenemos experiencias que se nos planteó de puertos internacionales, principalmente el de Barcelona, algunas instancias también en el puerto de Iquique, pero claramente esto estamos en pañales y requiere que el Estado lo potencie y que podamos generar un equilibrio en no perder puestos de trabajo o poder cambiar las funciones del personal, pero claramente las tecnologías también permiten tener procesos mucho más eficientes. Otro aspecto del que sin duda es necesario hacerse cargo, de acuerdo a lo expresado en la propuesta del comité, tiene que ver con la forma en que los planes de desarrollo de las empresas portuarias se coordinan no solo entre ellas a lo largo del país y la costa sudamericana, sino que hacia la ciudad en la que están instalados. Punto que aclaró Andrés Pascal, integrante del Comité Técnico de Apoyo. Los puertos van creciendo pero van encerrados en la ciudad, entonces no tienen espacio, ellos afectan medioambientalmente por los accesos, en fin, hay una serie de factores que recaen sobre la ciudad, que afectan la ciudad, entonces por tanto hay que avanzar, es uno de los temas que se conversó hoy día, a un plan común entre la ciudad y los puertos para mitigar esos efectos y para evitar que haya mayores efectos negativos sobre la ciudad. En esta materia, una de las propuestas que nace del diálogo con asociaciones portuarias es que los importadores y exportadores, dejando fuera el cabotaje, paguen un impuesto municipal de 3 dólares por tonelada transferida, donde no hubo consenso en el comité fue en que el 50% del canon de arriendo de los frentes de atraque vaya a los municipios. Todas estas materias deberán ser analizadas por quienes integran la comisión para definir qué es lo que se incluirá, como conclusiones y recomendaciones del informe de la instancia. ¡Gracias!